¡Hola! ¿Qué tal? Soy Leonardo y estoy aquí fuera de Sonido Rana. Acabamos de terminar nuestra segunda reunión cubera, donde realizamos actividades referentes en Cuba de Rubik. Tenemos diferentes cubas, tenemos 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, Mega Mimix, Midor y posteriormente conseguiremos más. Si están interesados o quieren aprender y así, hacemos reuniones cada mes. Búsquenos en Facebook, Uberos Puerto Vallarta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!